Interrumpimos este TikTok para informarles la última hora. Un manco fue brutalmente asesinado por alias El Dino. El cuerpo fue encontrado en la tirolesa de PIC. Testigos cuentan los hechos. ¿Qué es lo que es mi pana? Este barrio es caliente. Yo le dije al manco que tuviera cuidado que acá hay mucho malandro en PIC. Yo mejor me voy porque aquí es peligroso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dispararon! ¡Chao, chao! Yo me estaba inyectando horizontalina. Me estaba fumando un hongo nivel 4. Yo no vi ni mergas, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Pégatelo! Él era mi novio. Lo extraño al manco. ¡Regresa! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te extrañaré. La policía ya se ha puesto en marcha para la búsqueda de este delincuente, alias El Dino. Para más información, dale like a este video y sígueme para la segunda parte.